Quisiera ser un candidato de tus ojos Ser un gato para entrar por tu ventana por las noches Quisiera ser ese color que más te gusta Las paredes de tu baño para mirarte desnuda Quisiera ser el agua, el jabón, tu toalla La ropa que va debajo del vestido que te tapa Quisiera ser ese perfume que te gusta Esa crema que te untas en todo tu cuerpo entero Quisiera ser quien llene tus expectativas Por quien mueras, por quien vivas Yo quisiera ser tu dueño Quisiera ser lo que nadie fue, lo que nadie es Yo quisiera ser tu rey Y tú mi reina chiquita Quisiera ser el agua, el jabón, tu toalla La ropa que va debajo del vestido que te tapa Quisiera ser el agua, el jabón, tu toalla Quisiera ser ese perfume que te gusta Esa crema que te untas en todo tu cuerpo entero Quisiera ser quien llene tus expectativas Por quien mueras, por quien mueras, por quien vivas Yo quisiera ser tu dueño Quisiera ser lo que nadie fue, lo que nadie es Yo quisiera ser tu rey Que te gustó, que te gustó, que te gustó